No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como un super mar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como un super mar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero darte solo un rato de mi tiempo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo 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 Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti Y volví Y así me refugié en la cruz y volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en tu bendito amor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendito Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón En mi corazón En mi corazón Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 De tal manera me amó Que su vida no es catimó Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podrí pagar El precio de su grande amor Pero tome a mi alma quieta Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré Le seguiré De tal manera me amó Y no hay forma en que Y no hay forma en que podrí pagar Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él Porque él me amó Porque él me amó A mí Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él Porque él me amó Por su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Y con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Por su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Gracias. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado, cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sediento de ti Subérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme, lo necesitamos Señor Sumérgeme en el río de tu Espíritu No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo yo me siento como un héroe de tu amor Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe de tu amor Tu amor es mi energía mi motor Tu amor es mi energía mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar No me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo yo me siento como un héroe de tu amor Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe de tu amor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo. Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en 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 la luz Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón Me cansé de pelear He borrado la raya Y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón Vengo 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 Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón 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 Gracias. Gracias. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero tome a mi alma quieta Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó Porque me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó De tal manera me amó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Le seguiré Mi Dios Seguiré de aquí Te amaré Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque me amó a mí Por su amor Por su amor Yo viviré Y de su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Yo cantaré Y el Señor ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!